Muy buenas a todos chicos que hay, soy Gavilan y bienvenidos al canal de Gavilan donde ya sabéis que la variedad está al gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente Que tal estáis chicos, que tal estáis chicas, espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy muy felices En el día de hoy, antes de nada, lo primero de todo, lo siento, lo siento muchísimo en el nombre del canal Principalmente en mi nombre, en mi persona, os digo que lo siento, lo siento muchísimo y os estaréis preguntando por qué Las razones las sabréis ahora en unos minutos, pero también deciros que lo siento muchísimo por poneros a mucha gente en una situación incómoda Durante todos estos días, sobre todo durante el periodo de este fin de semana, ya que bueno, quizá no haya sido mis días más estelares No es que haya sido de mis días más top, pero bueno, ya todo ha pasado, creo yo, creo que ya estoy bastante bien, estoy bastante mejor Y creo que estoy anímicamente bastante más contento y supongo que ya estoy de vuelta, ¿no? Pero antes de nada, deciros que lo siento muchísimo, muchísima gente, tanto en YouTube como en Twitter, ha estado preocupada estos días De que no haya subido vídeo, ¿no? Y bueno, es algo que es normal, ¿no? Tener un canal como el que tengo yo, que es un canal que, que bueno, que aunque tenga poquitos suscriptores para lo que se merece Pues la verdad es que es algo que es normal, ¿no? Tener un canal tan activo con dos vídeos diarios Que no son dos vídeos cualquiera, ¿no? Son dos vídeos que tienen su curro, tanto de emplear una idea, tanto de llevarla a cabo Tanto de editar el vídeo y luego subirlo También no solo eso, sino lo que viene después, que es hacer una miniatura top, luego estar contestando los comentarios Que quieras que no, fue una parte de ese vídeo Al entender, ¿no? Y bueno, pues tener estos dos vídeos diarios Y traer dos vídeos diarios de calidad No dos vídeos diarios Pues hago este vídeo y ya lo subo y ocupo lo que es el calendario del canal No, no, no Son dos vídeos diarios que se preparan una semana antes Para, bueno, para tener un contenido de calidad para este canal que es de calidad O sea, un canal que siempre es lo que busca la felicidad de los demás Y creo que es lo que siempre hemos conseguido en este canal, ¿no? Y es algo que me pone muy orgulloso y es algo que, de lo que me siento, pues como digo, muy, muy orgulloso Y bueno, chicos, dejando un poquito eso, esas florecillas que me estoy echando Pero, es la verdad, es la verdad, es un canal muy bueno y se merece más ¿Para qué lo vamos a negar? Si, si fuera un canal, pues que, que solo subíamos Skyworld de Minecraft Que solo subíamos partidas de juego por equipos en Black Ops O solo subimos partidas de temporada de Ultimate Team de FIFA Pues bueno, puedes llegar a entender dónde estoy, ¿no? Porque es un contenido que se ve mucho Pero la verdad es que es un contenido tan variado Tan bien editado, tan bien comentado y tan bien elaborado Pues entonces la verdad es que, pues es verdad, se merece más No solo desde mi punto de vista Sino que supongo que es igual que es de los demás Y siendo sinceros O sea, no hay que valorar a un canal por la persona que hay detrás Que también es verdad, porque ese canal tiene una personalidad Por la persona que lo lleva Pero también a... Que la verdad es que tengo demasiado hater No lo entiendo por qué, pero... En fin La verdad es que no es por echarme flores Sino porque es la verdad Nunca me las puedo echar Pero es que si tengo que reconocer que mi canal es muy bueno Es que mi canal es muy bueno Y es que no le vamos a dar más vueltas Y bueno chicos, a lo largo de estos últimos días Ya sabéis que no ha sido... No he tenido mis mejores días No ha sido mi mejor época Por así deciros Pero sobre todo no ha sido mi fin de semana, ¿vale? Este viernes, pues me levanté como si fuera un día cualquiera Voy a clase Volví Bueno, me planté aquí en casita Y empecé a hacer mis vídeos, pero... No sé Fue un día diferente Fue un día diferente Porque fue como por así deciros Y ya que exploté Fue el día que exploté después de cuatro años Y mucha gente se preguntará ¿De cuatro años de qué? No de cuatro años de canal De que esté agobiado de canal Para nada Sino de cuatro años De que en mi vida personal No han dejado de pasar cosas malas No han dejado de pasar cosas que Temporada tras temporada No han dejado más tocado Aún de lo que estaba en ese momento, ¿no? A lo largo de estos últimos años Muchos de vosotros sabréis Todo lo que ha ido pasando A lo largo de mi vida personal No solo porque Algunas cosas las he contado Para que estuvierais Informados en caso De que el canal Dejara de estar aquí Buenos días Sino porque también En vídeos O en series Como el diario de Gaby Pues siempre hemos sido transparentes, ¿no? Y no es por el tema De ser un víctima No es por el tema De contaros mi mierda de vida Ni nada por el estilo Sino el hecho de hacer que tengáis a alguien a vuestro lado, ¿no? El hecho de ser una persona transparente Y hacer que esté a vuestro lado Porque yo sé que detrás de esta pantalla Detrás de esta pantalla Pues hay una persona que lo está pasando mal Hay una persona que necesita un hombre en el que apoyarse Un hombre en el que oyerar, ¿no? Y yo me he sentido como esa persona Me siento como esa persona Y sé Pero de sobra Lo que tengo hay que transmitir A la hora de hacer un vídeo Para que esa persona esté bien O se sienta bien, ¿no? Y bueno chicos Pues la verdad es que Por eso siempre me gusta ser alguien transparente Pero siempre con sus límites, ¿no? No... Siempre me he muestrado como un amigo Como vuestro colega Pero siempre con sus límites, ¿no? Porque claramente no voy a coger mañana Y me voy a ir con dos de vosotros Porque os digo que soy mi colega Y me voy a ir a jugar al parque A montar a los polis y cacos Que no pasaría nada Pero, ¿vale? Para que entendáis un poquito los límites Tampoco os tengo que dar Ni mi teléfono Ni tengo que hacer esto o lo otro, ¿no? Con sus límites siempre Y bueno chicos El viernes pasado Cogí y eliminé mi cuenta de Twitter No la eliminé La desactivé Por unos días ¿Por qué? Porque ese día exploté Y esos cuatro años de los que os estoy hablando Son cuatro años de cosas que me han ido pasando Y que no han dejado de suceder Cuando dejaba de pasar de nada Venía otra Y me tocaba más Y me dejaba aún más tocado Y al día de hoy me siguen pasando ese tipo de cosas Aunque los vídeos no lo parezca Yo estoy triste Yo soy una persona que no es feliz Aunque los vídeos no lo parezca Yo soy una persona que sufre cada día Pero que me levanto Me levanto con dos cojones Y animo a más de dos mil personas cada día En cada vídeo, ¿no? Y la verdad es que Nunca Es por el hecho de que El hacer que no se note Es por el hecho de que soy una persona Que se preocupa más Por los demás Que por uno mismo Que tiene sus ventajas Porque mucha gente te valora Lo buena persona que eres, ¿no? Y lo que te preocupa por ellos Pero no todo el mundo es así, ¿no? No todo el mundo es capaz de apreciar lo que tú haces por los demás Y no lo digo esto por mis suscriptores Para nada Sino porque Esto no me pasa en YouTube solo Sino que me pasa en la vida real Yo a mis amigos los he perdido Por ser demasiado buenos con ellos Por acostumbrarles a cosas demasiado buenas Porque cuando siempre estás con ellos Siempre eres el perrito Que siempre hace lo que dicen ellos Llevan días que no hacen lo que tú Lo que ellos quieren Que tú no haces lo que ellos quieren Pues te la dan Te la dan No solo eso Sino que te dejan en los momentos más duros Entonces Eso es algo que La verdad es que te jode, ¿no? Porque así perdí a mis amigos Así he perdido a montones de amigos No solo de aquí Sino de mi pueblo He perdido a un montón de gente Y la verdad es que eso es algo que Lo piensas y te jode mucho Porque Sí Mejor estar solo Mejor estar solo que mal acompañado Todo el mundo Todo el mundo me dice eso, ¿no? Cuando hablo de estos temas Con cualquier persona Pero A todo el mundo le gusta tener un amigo Con el que pasar la Navidad A todo el mundo le gusta tener un amigo Con el que desahogarse Tener sus coñas A todo el mundo le gusta tener un amigo Con el que ir a comprarte un juego Y jugar como un cabrón Toda la noche con él, ¿no? A todo el mundo le gusta tener un amigo Con el que quedarse a dormir a su casa ¿No? Vivir una amistad De verdad, ¿no? De corazón Una amistad de colegas Un secreto Peleas, ¿no? A todo el mundo le gusta tener esos sentimientos Y es normal Pero bueno, no solo eso Sino montones de cosas que me han estado pasando Peleas con otros youtubers Que quieras que no A mí me han afectado, ¿no? Porque son personas con las que yo he tenido mucha confianza Personas a las que yo le he dado mucho Personas a las que yo Las he tratado como 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 un gran amigo No como una persona que tiene unos números en Youtube Ni nada por el estudio Sino Personas con las que yo he tenido una amistad Con las que yo he empleado mi confianza Personas que han estado aquí Que han estado aquí conmigo Y entonces Que se lleguen a situaciones tan absurdas Por una rivalidad Que por mi parte nunca ha existido Pues entonces Me jode Y que la gente Hoy en día Tenga una imagen diferente de mí Que la gente se piense Que yo hoy en día Soy un líder Que yo hoy en día Soy un hombre Al que le comen el culo A muchas personas Eso me duele Y eso es algo Que hoy en día Me pone muy triste Porque yo Ni soy un líder Ni soy mejor que nadie Ni soy más grande que nadie Yo siempre me he mostrado Como lo que soy Una persona como esta cualquiera, ¿no? Y lo que más me jode Es que se me considere Alguien que no soy Que se me considere Alguien que en el momento Que alguien Me hace competencia Voy a por él ¿No? Que se me considere Como Como Un rival a batir No En la vida En la vida En la vida Quiero que se me considere Como alguien Soy muy competitivo Pero no en estos aspectos De la vida Yo no voy a competir Con nadie Para superarlo en YouTube Porque la verdad Es que Date cuenta Que cuando tú superas A un YouTuber No te da ningún trofeo No te da ninguna placa Para que te la pongas aquí ¿No? Es que no ganas nada No ganas nada A menos que Tengas algunas Experiencias pasadas Con esa persona O te piques Cuál Cuál Aspectum Con Gary Pues entonces Lo puedo entender Pero Sabes En mi caso No es así Y bueno En fin Muchas cosas Son muchas cosas Que ya llevo Trabando No solo durante Todo este tiempo Sino durante Cuatro años Y bueno Pues un día Fue este viernes Y pensé en una Y luego pensé en la otra Pensé en la otra Y se me enlazó A la otra Y pensé en la otra Y se me enlazó A otra Entonces Ibamos haciendo Una bola de nieve Iba haciendo Una bola de nieve De pensamientos Yo en ese momento Estaba preparándome Para hacer un vídeo Que en ese momento En cuestión de 30 segundos Se formó una bola así Y mi cabeza Explotó Explotó No quería saber nada Quería hundirme Ese día también Me sentí muy abandonado Me sentí muy solo Y me sentí muy defraudado Por alguien que yo quiero mucho ¿No? Por alguien que amo mucho Y Y exploté Y exploté Y dije ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? Ese día tenía que hacer en directo Ese día tenía ganas De hacer en directo Ese día tenía ganas De hacer un vídeo Y de traeros un contenido De calidad Como es de costumbre Y ese día exploté Exploté Y desactivé Mi cuenta de Twitter Desactivé mi cuenta de Twitter Y a los diez minutos Todo el mundo Me empezó a preguntar Que bueno Que ha pasado con mi cuenta Que se ha eliminado mi cuenta Porque puestísimo que sí Culpa mía No dar alguna razón O no avisar De previa O no avisar Que iba a volver a mi Twitter Que iba a hacer esto Que iba a hacer lo otro Culpa mía Porque puestísimo que sí Y la verdad es que entiendo El motivo de cabrer A algunas personas Pero Estás en caliente Estás en caliente Estás triste Quieres sentirte solo Porque sentirse solo No es para nada malo Porque te encuentras a ti mismo Entonces Y te das cuenta De las cosas Como son en realidad ¿No? Y me pasé Todos estos días Me los pasé tumbados Hasta ayer Domingo Que me levanté a jugar Y dije Pues bueno Pues ya que estamos Nos levantamos ¿No? Y ya está No habéis tenido ningún vídeo Y lo habéis visto Una persona que Que bueno Si me levanto un día normal Pues no le habría consentido Que no hubiéramos tenido Ningún vídeo ese día ¿No? La verdad Pero estaba triste Y ya os digo yo Esos son los motivos No voy a contar Todos mis problemas Uno a uno Muchos de vosotros Ya lo sabéis Muchos de los problemas Que me han pasado Lo sabéis Si queréis preguntar En los comentarios Probad que usted No os lo voy a contar ¿Vale? Son cosas que Que la gente que os ve Terán al canal La gente que tiene confianza Con este canal Ya lo sabe Simplemente Si queréis saber algo Pues os veis todos los diarios De Gaby Que están muy ricos Y os los veis Y ya está No, no Tampoco tenéis que También tenéis que entender Que no me hace Mucha ilusión Por así decir Estar contando Todos los días Mi mierda de vida Que no me No me gusta La verdad Y no sé Y bueno Estos días he estado Reflexionando muchísimo Para saber Cómo llevar esta situación ¿No? Que cada dos días No me esté rayando Por una cosa Que cada dos días No me esté rayando Por la otra Y ya digo yo Y ya digo yo En cuanto El tema De los amigos Es que Mucha gente Me entenderá Mucha no Porque tiene sus colegas Y es algo De lo que me alegra Cuida a su gente Cuidada mucho Y disfruta con ellos No tengas ninguna prisa Por ser mayor Si tienes 16 años Tío No tengas ninguna prisa Por fumarte en porrillo No tengas ninguna prisa Por salir de fiesta No tengas ninguna Tío O sea Disfruta de la infancia Disfruta de los 16, 17, 18 años Disfruta de los 16, 18 años Porque yo ahora tengo 18 años Y me arrepiento de no tener muchas cosas Y de ser de una manera Que quizá no tuve que ser Para que no se aprovecharan de mí Y aprovechadlo Aprovechadlo A coger ahora Y jugáis a los policícacos Porque ahora mismo Si veis a un tío como yo Jugando a policícacos Pues chicos Que la guardia Seguís implantando segundos En mi cara Porque piensan que estoy loco Pero ¿Sabes? Disfruta No tengas ninguna prisa por crecer Y bueno Reflexionando estos días Que hacer También pensando un poquito Cómo llevar mi canal Porque Si que es verdad Que me he estado planteando El tema de De canal Muchas veces me lo planteo Si esto me lleva a algún lado Porque Algo que Para crecer en YouTube Algo que se necesita Es paciencia Paciencia y constancia YouTube es muy injusto Tú hoy vas a ver Hoy en día Vas a ver un canal Con 70.000 suscriptores Que dice Wow Wow Que pedazo de mierda ¿No? Y es que es normal Y es que lo vas a ver tú Lo vas a ver otro Y es por lo que mucha gente Hoy en día Me da dislike Me da dislike Hoy es demasiado Hater mía ¿No? A lo mejor Tiene un canal Una suma de unos 100 suscriptores Y ven a un tío Con 20.000 Que es muy malo Jugando en la suma Pues dirán Pues te doy dislike Porque tú estás en un lugar Que no te mereces Y es totalmente comprensible La verdad Es que es totalmente comprensible Pero que queréis que os diga O sea No puede hacer nada Y la verdad es que Youtube hoy en día Es un lugar Pues que bueno Que una persona llega Tube un vídeo Y se planta Que es que no se planta Con 20.000 suscriptores Que es que es normal O sea Es que es así O sea Un día pues Este lugar De lo De lo incomprensible Es que pasan cosas Que dices ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes llegar A tener estos suscriptores? ¿Cómo a esta gente Le puede gustar Este contenido de mierda? ¿Sabes? Pero no es por ser crítico Ni nada Sino porque intentas entenderlo Pero claro Si hay gente a las que le gustan mis vídeos Entiendo totalmente Que le guste este tipo de vídeos ¿Sabes? Ni canal no es para nada Lo mejor Ni tal Aunque hace unos minutos He dicho que sí Porque es un canal Que coño Que yo como espectador Digo ¡Wow! O sea Tío O sea Dame un beso Dame un beso Ven Cómeme a besos Coño Porque es un canal Que está currado Que lleva su cuerpo Al menos lleva su producción Tiene su creación Es original ¿No? ¿Sabes? No te vas a meter No sé Tío Me rale mucho ¿Sabes? Pero Muchos de vosotros No me entenderéis Como lo siento ¿No? Y bueno Pues la verdad es que Siempre he tenido mucha paciencia He estado tres años En este canal Y hasta el segundo año No pegáis boom Hasta el segundo año La gente no comprendió Lo que estaba haciendo ¿No? Un día tal cual Cualquiera Subí en Asuma Eleven Que a la gente le empecé a gustar A mí me empecé a gustar Y así hasta el día de hoy Y hasta donde nos tenga que llevar Sí que es verdad Que hemos subido A un nivel Escandaloso Pero escandaloso 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 De suscriptores Y la verdad es que Wow Al día de hoy Me sorprendo yo mismo Yo cuando quiero pensar Le digo Joder 20.000 suscriptores Quiero más Quiero muchísimo más Mi meta es llegar A los 100.000 200.000 300.000 Hasta donde este canal Puede llegar Muchas personas No vas a llegar No vas a llegar Pero si no No vas a llegar Si vas a llegar O sea Es que vas a llegar Es que mañana mismo Te puedes plantar ahí Pero bueno Lo que me ha pasado Estos días También es que me he rayado Me he rayado muchísimo Porque me esfuerzo demasiado Con este canal Y quizá no tengo Lo que me espero No tengo lo que me espero No en cuanto a visitas Ni nada por el estilo Sino A porque la gente No se da cuenta De lo que hago Y es normal Habrá canales Con 600 700 suscriptores Que tienen Un contenido De la puta hostia Que tienen un contenido Que igual Mejor que Rubius Porque es así Porque es así El Rubius Que porque más millones De suscriptores tengan No es que sea El mejor contenido Es un buen contenido Porque tiene los medios Que se necesitan Pero hay gente Que tiene menos medios Y hace un contenido De la hostia Hacen magia Entonces esas cosas Cuando pues Frustran Las clientas Y dicen Joder Cómo hemos llegado Hasta aquí Para que esto Sea mejor que esto Y esto Se vea más que esto Es como Por así deciros Os voy a poner Un ejemplo muy claro Veis a los gemelios Bueno Habréis visto Los vídeos de Wimitsu Veis a los gemelios Que son gente Que ni ellos mismos Componen sus canciones Ni ellos mismos Componen lo que es La música Ni ellos mismos No hacen nada No producen nada Solo ponen voz Una voz Que igual Que con el día de hoy Y con el autotune Que hay Hasta yo O canto bien Y claro Luego vas por la calle Y ves a un músico En el teatro O en Gran Vía Sentado Sin dinero Pues con tu cartelito Pidiendo ofrendas Que canta De maravillas No Que sin autotune Solo con su guitarra O con su armónica O con su instrumento Pero que canta Que es que te lisa La piel Que es que te lo llevas A tu casa Y es que duermes Y lo contratas solo O te traes A tu casa A este hombre Por el hecho Por el hecho De que te esté cantando Todo el día ¿No? ¿Veis esta diferencia? ¿No? Los gemeliers No se merecen estar ahí Porque no Son la carita bonita De un producto Pues esto para vender ¿No? Claro Llega una niña Pues moja bragas En cuanto ve a uno de sus chavales Pero claro Eso no es música Música es lo que está en la calle Es esas personas Que día a día Se intentan ganar la vida Como pueden Haciendo música de verdad ¿Vale? No sé si habéis entendido el ejemplo Pero yo me he entendido ¿Vale? Yo me he intentado expresar Como he podido Y bueno Pues he estado pensando En todo este tiempo En cómo llevar el canal En cómo mejorar este canal En cómo hacer esto En cómo hacer lo otro Y bueno Pues la verdad es que No tengo nada más que deciros Lo siento muchísimo Estos días Intentaré Volver a tope Intentaré hacer las cosas bien Y ya digo yo Lo que siempre me será animado Por unos cuantos días Es que Me meto en mi canal Veo vídeos ya hace seis meses Ya hace un año Dos años Veo lo feliz que soy Veo La cantidad de son Mis risas que hemos sacado Veo la cantidad de momentos Que compartimos Y soy incapaz de dejar esto Y la verdad es que Hace días lo dije en Twitter Yo YouTube lo voy a dejar Por supuesto que lo dejaré Pero En un futuro muy lejano ¿No? En un futuro Muy lejano Durante En muchos años Mientras tanto Vamos a seguir Leando la única La de Gabi ¿No? Lo siento mucho a todos Por preocuparos Espero que os guste Como habéis visto Este nuevo Esta nueva perspectiva Del canal No sé Me apetecía darle Una cara nueva A los vídeos A este tipo de vídeos Y sobre todo No sé Porque es que Transmito más aquí Que transmitiendo Ahí con mi pantalla Viendo todo el polvo Que tengo aquí debajo ¿No? Pues aquí al menos No se ve el suelo Ni se ve la mierda Que tengo en el suelo ¿No? Aquí al menos Pues bueno Está bien ¿No? Los postres y todo eso Pues molan Así que nada chicos Lo siento mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Este va a ser El último El único vídeo Que tengáis hoy Mañana no sé Si tendremos más vídeos Pero ya veréis Lo que hago ¿Vale? Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao Gracias a todos